Bien, siendo entonces las 20 horas aquí en Argentina, damos inicio a este webinar de Project Management focalizado en investigación clínica, en proyectos de investigación clínica. Les doy la bienvenida a todos, les agradezco la confianza de habernos dedicado o darnos esta hora para que podamos compartir estas experiencias que hemos desarrollado y hemos recogido en temas de gestión de proyectos con investigación clínica. Ahí se está sumando gente, se está sumando Ramón. Hola Ramón, bienvenido nuevamente y antes ya de comenzar a desarrollar, Pablo, te pido, me indique si se está escuchando bien. Bien, todo bien, entonces vamos a desarrollar este tema que es muy interesante porque además es muy actual. O sea, estamos notando que hay una tendencia cada vez mayor en incorporar metodologías de gestión de proyectos en los proyectos específicos de investigación clínica. Tanto en las empresas clientes, en las empresas que llevan adelante los proyectos, como en las empresas prestadoras de servicios. Entonces, atentos a esta tendencia, vamos a ver un poco por qué, o sea, por qué la necesidad de incorporar metodologías de gestión de proyectos. ¿Qué está pasando hoy en el sector? ¿Cuál es la situación que está atravesando la industria, digamos así, de la investigación clínica? Bueno, ustedes saben muy bien, hay un creciente vencimiento de patentes, hay presiones en mayor o menor medida sobre los precios de los productos. Hay mayores desafíos al desarrollo de nuevos medicamentos, o sea, es más complejo y más complicado hoy desarrollar nuevos medicamentos que lo que ha sido hace 20, 30 años atrás. Además, ha crecido sustancialmente la cantidad de normas reglamentarias, presiones políticas en distintos países, en mayor o menor medida, pero es una tendencia muy clara del crecimiento de las presiones políticas. Veloces avances científicos en todos los campos que también, de alguna manera, impacta en el sector, en el sector de investigación clínica. Nuevas tecnologías también, en muchas especialidades. Y estas nuevas tecnologías hacen que los proyectos de investigación clínica sean mucho más complejos que lo que han sido hace 15, 20 años atrás. Competidores especializados que ingresan a la industria. Es una industria en la cual uno nota que hay una creciente participación de nuevos competidores. Y además, nuevas formas de competir. O sea, la industria se encuentra con nuevas formas de competir, que es a través de los medicamentos genéricos. Entonces, toda esta situación resumida, dada la escasez de tiempo, pero configura otro panorama para lo que es hoy la industria de investigación clínica y de desarrollo de nuevos medicamentos. Con lo cual, si lo miramos como productividad o como, digamos, cómo le va a la industria en los últimos años, hay como una tendencia a que la industria está perdiendo productividad. ¿Por qué? Y tal vez, uno de los motivos es que hay menos descubrimientos y hay menos lanzamientos de nuevos productos. Porque toda la complejidad que definimos en la diapositiva anterior, también tiene consecuencias en que hay menos probabilidades de éxito con los nuevos medicamentos. ¿Qué pasó con los plazos de desarrollo de nuevos medicamentos? Se han extendido, o sea, se han incrementado los plazos que las organizaciones necesitan para el desarrollo de nuevos medicamentos. Y, por supuesto, al incrementarse los plazos, pero no solo porque se incrementaron los plazos, sino porque también hay mayor complejidad, ¿qué pasó con los proyectos de desarrollo de nuevos medicamentos? Están sufriendo cada vez mayores costos. O sea, hay un incremento de costos en estos proyectos. Entonces, el tema que nos convoca es el proyecto. El proyecto que tiene toda esta presión en la actualidad derivada de las condiciones de borde que vimos en las dos diapositivas anteriores. Pero primero definamos qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo que tiene un principio y tiene un fin. Es un esfuerzo único. Cada proyecto es único. ¿Y qué función cumple el proyecto? Y acá lo podemos ver en la diapositiva. El proyecto es la articulación entre las estrategias de desarrollo que tienen las compañías, o las estrategias en general, y su negocio. O sea, las compañías tienen distintas estrategias. ¿Qué es una estrategia? Es una forma en que la empresa decide participar en el mercado, comercializar, producir, investigar. Son todas estrategias. Están las estrategias de desarrollo de nuevos productos. Entonces, ¿qué función cumplen los proyectos? Los proyectos transforman esas estrategias en realidad, en resultados tangibles. O sea, todo proyecto no es otra cosa que una materialización de la estrategia. Entonces, los proyectos de investigación clínica materializan estrategias de desarrollo de nuevos productos y los transforman en productos. O sea, el resultado del proyecto es un producto que luego se comercializa y se vende en distintos mercados. Entonces, esta perspectiva de proyecto es realmente muy importante, porque el proyecto tiene fuertes presiones de la estrategia de la compañía, pero también el proyecto tiene fuertes presiones del mercado, como lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores. De modo que la gestión de proyectos hoy ha cambiado sustancialmente respecto a lo que fue hace 15, 20 o 30 años atrás. Hoy la gestión de proyectos deja de ser una cuestión técnica y es mucho más una cuestión de negocio. O sea, el proyecto cumple un rol en el modelo de negocio de la organización. Entonces, quienes dirigen proyecto y sobre todo el responsable del proyecto, cada vez más estamos viendo que al responsable del proyecto se le pide menos seguimiento en aspectos técnicos y más involucramiento en entender la estrategia, el negocio de la compañía. Por supuesto que tienen que conocer los aspectos técnicos, no los puede descuidar. Pero alguien que sea eminentemente técnico y que no tenga capacidad de gestión, capacidad de organización, capacidad incluso de liderazgo, de manejar relaciones humanas, cada vez se le va a ser más difícil gestionar proyectos. Entonces, esta es una diapositiva que entendemos en nuestra experiencia, es una diapositiva clave porque conceptualiza y muestra bien qué función cumple todo proyecto. Es una transición entre una estrategia y resultados que después aportan valor a la organización. En particular, ¿qué sucede en los proyectos de investigación clínica? Son proyectos en los que todavía hay un conocimiento imperfecto del cuerpo humano, con lo cual persisten dudas entre la interacción de ciertas drogas con el organismo. ¿Qué pasa también en los proyectos de investigación clínica? Muchos medicamentos surgen a partir de conocimientos y tecnologías que todavía están en las fronteras del desarrollo, en las fronteras del conocimiento. ¿Cuál es otra característica? Se busca asegurar la máxima seguridad con los mínimos efectos no deseados. Los riesgos mayores y más exigentes requerimientos de diseño y control de ensayos clínicos implica cada vez un mayor número de ensayos que deben llevar adelante este tipo de proyectos. Los riesgos. Los riesgos crecen fase a fase. O sea, los proyectos de investigación clínica, a medida que vamos pasando de la fase 1 a la fase 2, el riesgo por la cantidad de involucrados, por la cantidad de inversión comprometida, es cada vez mayor. Con lo cual, desde el punto de vista de la incertidumbre, estos son proyectos de alta incertidumbre. O sea, los proyectos de investigación clínica son proyectos de alta incertidumbre. Todo proyecto tiene incertidumbre. La incertidumbre es una característica intrínseca de los proyectos. Todos los proyectos tienen incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Es no saber. Es desconocer. Y en todos los proyectos hay que gestionar y reducir esa incertidumbre. Y en particular, lo que queremos mostrar en esta diapositiva, es que los proyectos de investigación clínica es un tipo especial de proyectos, porque son proyectos de alta incertidumbre. ¿Cuáles son otras características de los proyectos de investigación clínica? Cada vez intervienen un mayor número de especialidades en los proyectos. especialistas, organizaciones, entes de regulación. O sea, cada vez hay un mayor número de involucrados, de stakeholders, diríamos. Mayor cantidad de regulaciones y controles en las distintas etapas de desarrollo. Ha crecido sustancialmente la cantidad de regulaciones y controles. ¿Qué buscan las empresas para lograr economías de escala? Buscan que el lanzamiento de los nuevos productos sea en cada vez mayor número de países y de mercados. Así logran realmente un efecto positivo en la economía de escala del producto. ¿Qué ha crecido sensiblemente también en los proyectos de investigación clínica? Los sistemas de documentación, cada vez más detallados, cada vez mayor cantidad, cada vez se pide mayor trazabilidad. Incremento a las tercerizaciones también con la mayor participación de las CRO, o sea, de las organizaciones prestadoras de servicio. O sea, todos estos aspectos que vemos en esta diapositiva, hacen que los proyectos de investigación clínica sean a su vez proyectos de alta complejidad. Y acá estamos entrando en el, digamos, en el meollo, en la esencia de lo que es gestionar proyectos y entender cómo funcionan los proyectos en general. Entender cómo funcionan los proyectos en general significa entender que todo proyecto de cualquier tipo y especialidad tienen dos características fundamentales. Tienen incertidumbre y tienen complejidad. Incertidumbre, habíamos dicho, es desconocimiento, es no saber. Complejidad es cantidad de involucrados, afectados, interesados, cantidad de regulaciones, de restricciones. ¿Y cuál es la particularidad de los proyectos de investigación clínica? Es que, tanto en cuanto a su incertidumbre y a su complejidad, ambas son altas. O sea, los proyectos de investigación clínica son proyectos de alta incertidumbre y alta complejidad. ¿Y qué es gestión de proyectos en general? Es gestionar la complejidad y, básicamente, cómo se gestiona la complejidad a través de comunicación. O sea, si algo hace a la esencia de un líder de proyecto, de un responsable de proyecto, a la esencia de su tarea, es comunicar. Comunicar significa coordinar. Comunicar significa alinear con objetivos. Comunicar significa incluso entusiasmar. ¿Y cuál es la otra función clave de la gestión de proyectos? Reducir incertidumbre. ¿Y qué significa reducir incertidumbre? Manejar expectativas, manejar requisitos, necesidades de los distintos interesados. Entonces, si gestión de proyectos es gestionar complejidad y reducir incertidumbre, en proyectos de investigación clínica, por ser proyectos de alta incertidumbre y alta complejidad, la gestión es clave. Y esta es la tendencia que estamos viendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque es un negocio que se ha globalizado, donde intervienen organizaciones y prestadoras de servicios de distintos países. Un proyecto hoy es muchas veces global, con la participación de personas y organizaciones que están en distintas zonas geográficas, en distintos usos horarios, y eso requiere gestión. Porque estas condiciones que menciono, son condiciones que crean incertidumbre y crean complejidad. Y la manera de abordar la incertidumbre y la complejidad es gestionando, o sea, organizando, coordinando, planificando. Y esta internacionalización de los proyectos que lleva a la gestión, empieza también a necesitar de un lenguaje común. De una forma común de denominar las cosas, de entender las cosas del proyecto. Y de ahí que empiezan a surgir las necesidades de utilizar metodologías de gestión de proyectos. Entonces, en nuestro esquema de que el proyecto es una transición entre la estrategia y los resultados que luego de su finalización va a producir para la empresa, si el proyecto es transición, para que el proyecto cumpla su función, cada vez más necesita de gestión. O sea, hoy no se puede o sería casi imposible pretender que un proyecto alcance sus objetivos si no hay una gestión acorde a la importancia del proyecto, acorde a la magnitud del proyecto. Hay proyectos que por su magnitud y su dimensión requieren de una gestión muy intensa. Otros proyectos, porque son de menor criticidad y no participa tanta gente, de menor intensidad en la gestión. Pero sin duda que la gestión de los proyectos hoy es una necesidad que las organizaciones empiezan a percibir cada vez más. Y empiezan a ver, y las organizaciones comienzan a ver que sus profesionales, formados muy bien y muy fuertemente en áreas técnicas, carecen porque la universidad no les dio las herramientas y los criterios para gestionar. De ahí que todas estas actividades que tienen que ver con la formación en gestión de proyectos, en proyectos de todo tipo, en desarrollos de sistemas, en ingeniería, en marketing, en comercialización, y por supuesto en investigación clínica, es una necesidad que es cada vez más requerida. Es una habilidad, una competencia, la gestión de proyectos que es cada vez más requerida. ¿Cuál es hoy la metodología de gestión de proyectos que más se está usando a nivel internacional? Bueno, son las buenas prácticas de Project Management que ha desarrollado el Project Management Institute, el PMI. Es una organización con sede en Estados Unidos, creada hace más de 40 años atrás, y ha tenido un desarrollo de modelo que hoy está presente en todos los países del mundo. Hay otras organizaciones que tienen también modelos de gestión de proyectos que son muy buenos, pero el PMI es la organización por excelencia, la más reconocida, la que tiene mayor presencia a nivel mundial. Y esta organización, el Project Management Institute, ha desarrollado una metodología que está volcada en una guía, en un libro, en una guía de buenas prácticas de gestión de proyectos, que se llama The Project Management Body of Knowledge, el PMBOK. O sea, ¿qué es el PMBOK? El PMBOK es un estándar, una guía de las buenas prácticas que en general hoy se utilizan en todo el mundo, como dicen en la guía, la mayoría de las veces en la mayoría de los proyectos. No es algo normativo, es una guía, es como una especie de consejo de qué es lo que conviene hacer ante las distintas requerimientos del proyecto. Y esta metodología que está expresada en esta guía, es la metodología que hoy las empresas están incorporando. Algunas con mayor intensidad, otras con menor intensidad, algunas usan unas herramientas, algunas usan otras, algunas usan todo, pero es la metodología de gestión de proyectos que está entrando en las organizaciones que hacen proyectos de todo tipo y especialidad. Y un agregado, que creo que vale la pena mencionar en este webinar, como el PMI, el Project Management Institute, es la organización mundial más reconocida y la que más ha hecho por la difusión de las buenas prácticas de gestión de proyectos. Y estas buenas prácticas están volcadas en una guía, el Project Management Body of Knowledge, que también está traducido a muchos idiomas, este libro. Por supuesto que está traducido al español. Entonces, como el PMI es una organización internacional y el PMBOK es una guía internacional, el PMI, a partir de esta guía, quien estudia esta guía, quien adquiere los conocimientos que se propone, toma un examen y el que aprueba el examen obtiene una certificación internacional como PMP, Project Management Professional, o sea, Profesional de la Gestión de Proyectos. Y esto es algo que está creciendo mucho. O sea, hoy las organizaciones, pero también los profesionales, entienden que es conveniente en su desarrollo profesional contar con esta certificación. Entonces, está creciendo en todo el mundo, en Argentina también, por supuesto, la cantidad de profesionales de proyectos que estudian y luego se presentan a dar este examen de certificación que ha aprobado, los acredita como profesionales de la gestión de proyectos. Incluso en investigación clínica, en los últimos dos o tres años, ha crecido sensiblemente a nivel mundial la cantidad de profesionales de investigación clínica que estudian, preparan y rinden este examen que certifica sus habilidades como gestores de proyecto. Hecha esta introducción, veamos un poco cómo aplica la metodología que propone el PMBOK, que propone esta guía, a los proyectos. O sea, cuáles son estas buenas prácticas que esta metodología propone y cómo estas metodologías podrían incorporarse a los proyectos de investigación clínica. Ahora, volvemos a nuestro esquema, a nuestro esquema básico, que es proyecto como articulación entre la estrategia y los resultados esperados del proyecto. Entonces, lo que esta metodología propone es que aquel que inicia el proyecto debería elaborar un documento que se llama Acta de Constitución del Proyecto o Project Charter, que es el Acta de Constitución. Es el documento que formaliza el proyecto, que le da entidad, que autoriza a usar recursos, autoriza a gastar dinero, nombra al responsable del proyecto. Es un documento que emite la dirección. Es un documento que debería, como muestra la flecha orientada hacia la derecha, debería contar qué se espera del proyecto a su término. O sea, cuáles son los resultados en mayores ventas, en reducción de costos, en desarrollo de nuevos productos, en ganar nuevos mercados, en desarrollar nuevas tecnologías. O sea, el Acta de Constitución o el Project Charter debería decirles a quienes están dentro del proyecto cuál es la razón de ser del proyecto. Una vez que la razón de ser del proyecto está clara, porque la dirección que decidió hacer el proyecto lo ha aclarado y lo ha comunicado a través del Project Charter, el otro documento que se recomienda se llama Enunciado del Alcance del Proyecto. Y así como el Acta es un documento que el responsable del proyecto recibe, el Enunciado del Alcance del Proyecto sería el primer documento que debería elaborar porque el responsable del proyecto, a partir de entender qué se espera del proyecto a su término, debería elaborar reglas de juego, pautas, para acordar con la dirección, con su gerente, con su jefe, de cómo encarar el proyecto, de cuál sería la forma en que vamos a llevar adelante el proyecto. Entonces, el Acta de Constitución, el Project Charter, de alguna manera dice qué se espera al finalizar el proyecto. El Enunciado del Alcance del Proyecto, documento que elabora el responsable del proyecto, o que se sugiere en esta metodología que elabore el responsable del proyecto y acuerde con la dirección, el Enunciado, la función que cumple es darle una forma así macro, una primera aproximación, unos primeros lineamientos al proyecto. De modo entonces, que con un Acta de Constitución del Proyecto o el nombre que sea, porque a veces las empresas usan más o menos lo mismo, pero les dan otro nombre, y con el Enunciado del Alcance del Proyecto, y digo nuevamente, o el nombre que tenga este documento, porque a veces la empresa lo usa, y le da otro nombre. Pero con estas dos definiciones claras, el proyecto tiene foco. O sea, el proyecto es, podemos hacer la analogía, es un barco que sale con un puerto de destino claro, definido. Muchas veces en los cursos que damos con Pablo, con Mariana que nos acompaña en los cursos de gestión de proyectos de investigación clínica, muchas veces decimos si les toca alguna vez hacer un diagnóstico de por qué fracasó un proyecto, o sea, por qué un proyecto no está bien, por qué no anda bien, busquen estas dos causas. Busquen si hubo un acta o el nombre que sea, no importa, pero busquen si estuvo claro cuáles son los objetivos que el proyecto debía generar a su término. Busquen si hubo un enunciado del alcance o el nombre que sea, no importa, pero busquen si se definieron lineamientos de cómo manejar el proyecto. Y se van a encontrar muchas veces que estas dos cosas faltaron. Y por supuesto, al faltar estos dos elementos el proyecto no tiene foco. Se empieza a trabajar sin saber hacia dónde ir. Pero, cuando estos dos elementos cumplen su función y el proyecto tiene foco, entonces, a partir de ahora, sí puedo elaborar un documento para el día a día que se llama plan de proyecto. O sea, los dos documentos previos son documentos más de contexto, más macro. El plan de proyecto es el documento ejecutivo, el que va a guiar la ejecución del proyecto en el día a día. Quiero comentar que mañana estas diapositivas, esta presentación, se la vamos a hacer llegar a todos los que participan de este webinar. O sea, esta diapositiva, incluso si alguien quiere también la grabación de la presentación, o sea, con el audio, también se lo podemos hacer llegar sin ningún problema. Entonces, veamos qué incluye un plan de proyecto. Y un plan de proyecto, todo plan de proyecto, y los de investigación clínica no son una excepción, tienen una serie de elementos. En todo plan de proyecto hay un plan de alcance, que es alcance aquello que tenemos que hacer, aquello que el proyecto incluye. Pues tiene un plan de plazos, un cronograma, un plan de costos, un presupuesto, un plan de calidad, qué es lo que hay que cumplir, cuál es la manera de hacer los análisis, de llevar adelante los distintos resultados del proyecto. Un plan de recursos humanos. El proyecto es un emprendimiento donde participa gente en forma temporaria. Es muy importante que cada uno sepa de qué juega dentro del proyecto, cuál es su rol, cuál es su responsabilidad. Esta es la función del plan de recursos humanos. Un plan de comunicaciones. Habíamos dicho hace unos momentos, mostrando una diapositiva anterior, que todo proyecto tiene complejidad. Y cómo se reduce la complejidad, cómo se gestiona la complejidad comunicando. Entonces, las comunicaciones y la planificación de las comunicaciones en los proyectos cumplen un rol fundamental. Un plan de abastecimientos, o sea, un plan de compras. ¿Qué cosas vamos a hacer nosotros y qué cosas conviene que la haga otro? O sea, qué cosas vamos a tercerizar, qué cosas vamos a darle a un tercero, un proveedor de servicios. un plan de riesgos. Un plan de riesgos. Riesgos, nosotros acá trabajamos riesgos en proyectos, como todo proyecto tiene objetivos, los riesgos que se analizan, además de los riesgos propios de la industria, los riesgos que se analizan son los riesgos de que el proyecto no cumpla los objetivos que tiene establecidos. Y, finalmente, parte del plan de proyecto también es cómo manejar los cambios durante el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en este, en esta última media hora que nos queda? Revisemos un poco en qué consisten cada uno de estos componentes del plan de proyecto. proyecto. Veamos qué significa, qué forma tienen, cómo se usan. Y empecemos básicamente diciendo dónde se usa el plan. Bueno, plan de proyecto tiene que haber en todo el proyecto. Los proyectos de investigación clínica, ustedes saben bien, tienen una serie de fases. Fases preclínicas, fases clínicas, las fases clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, fase de farmacovigilancia. Todas estas fases generan resultados. Todas estas fases producen entregables. Por lo tanto, el plan de proyecto las incluye a todas. Ahora, si uno participa solamente de una fase, bueno, hará el plan de proyecto en el marco de un master plan o de un plan que abarque a todo el proyecto y es el plan que lleva adelante la empresa sponsor, la empresa que inició el proyecto, o sea, así como hay un master plan para todo el proyecto, va a haber planes para cada una de las fases. Y si en alguna fase en particular tengo un prestador de servicios como una CRO, también el prestador de servicios tendrá un plan de proyecto. con todos los elementos que mencionamos, alcance, plazo, costo, calidad, etcétera, pero reducido a la prestación que la CRO tiene que hacer en el marco del proyecto mayor. O sea, cada una de las fases y cada una de las subfases o partes en que dividimos las fases es necesario planificarla. Y como en esto intervienen muchas organizaciones, muchos profesionales de distintas especialidades con distintas miradas sobre el proyecto que está creciendo muchísimo la necesidad de que esta planificación tenga como un lenguaje común. Y esta es la utilidad de la metodología. Cada uno y cada empresa y cada especialidad usa la metodología acorde a sus posibilidades, a sus necesidades. Pero todo llama a las cosas de la misma manera. Y esto reduce mucho la complejidad. Esto facilita mucho la comunicación en el ámbito de proyectos entre personas no sólo de distintos países, de distintas culturas, sino también entre personas de distintas formaciones académicas o distintas experiencias. Porque a todos nos vincula el proyecto y tener un lenguaje común dentro del proyecto a partir de una metodología reconocida mundialmente facilita muchísimo la marcha del proyecto. Entonces, ¿qué es alcance? Alcance es definir aquello que entra dentro del proyecto. el plan de alcance su objetivo fundamental es tratar de trazar una frontera lo más nítida posible entre aquello que el proyecto incluye y aquello que el proyecto no incluye. O sea, ustedes saben por experiencia todos creo que están en mayor o menor medida vinculados con los proyectos que en la medida que esta frontera entre lo que sí entra y lo que no entra no está clara o es difusa digámoslo sencillamente va a ser para problemas va a ser para discusiones Entonces ¿qué es definir el alcance? Y bueno es definir cuáles son los entregables la evaluación de factibilidad del sitio las aprobaciones regulatorias que incluye una serie de aprobaciones ante distintos organismos la ANMAT el Ministerio de Justicia el Comité de Ética que más incluye el proyecto la importación y la logística la importación de la droga de estudio las compras los pagos los contratos las adquisiciones los entrenamientos es una lista de las cosas que tenemos que hacer lo que está en esta lista es parte del alcance lo que no está en esta lista es porque por alguna razón no forma parte del alcance del proyecto que me toca gestionar y esta lista de las cosas que el proyecto incluye se puede mostrar en forma gráfica con este árbol jerárquico de entregables que se llama EDT estructura de desglose del trabajo o en inglés WBS Work Breakdown Structure que hace esta herramienta el entregable o sea primero el proyecto que está a nivel superior lo divide en partes menores en sus principales componentes donde necesito más información por ejemplo el componente 2 lo subdivido en sus subcomponentes o en las partes que lo integran que serían 2 1 2 2 2 3 2 4 y si por ejemplo en 2 1 necesito más información 2 1 lo vuelvo a subdividir en 2 1 1 y 2 1 2 esto da como una digamos uno como que se sumerge en el proyecto y donde necesita conocer más del proyecto ese componente o ese entregable o ese resultado lo subdividen las partes que lo integran una vez que tenemos esta herramienta que va a generar una cantidad de ramas cada una de las ramas en su nivel más bajo se llama tiene un elemento que se llama paquete de trabajo y que es el paquete de trabajo es una partecita del proyecto si esto está bien armado la suma de los alcances de todos los paquetes de trabajo me debería dar el alcance total del proyecto es una herramienta muy útil permite visualizar que es lo que el proyecto incluye permite ver cada componente cuáles son los subcomponentes es una herramienta que recomendamos mucho hacerla en equipo armar el alcance con la participación de los distintos interesados especialistas porque esto va a permitir que pocas cosas queden excluidas o omitidas una vez que el alcance del proyecto está definido ahora cuando uno sabe qué es lo que hay que hacer ahora vamos a ver cuándo lo vamos a hacer en qué tiempos bueno yo les muestro el resultado hay toda una planificación que en los cursos que se dan se explica muy bien y esa planificación y la resolución de esa planificación permite que esos paquetes de trabajo del alcance ahora se transformen en barras puestas en función del tiempo y esas barras puestas en función del tiempo produce lo que se llama el diagrama de Gantt el cronograma de Gantt que tiene barras que son paquetes de trabajo lo que pasa que ahora están puestas en el tiempo primero va una después va otra cuando termina esta comienzan dos más a continuación etcétera fíjense que este diagrama tiene algunas barras en rojo y otras en azul bueno las que están en rojo se llaman críticas que significa que una actividad es crítica y significa que no puede demorarse ¿por qué? porque si se demora demora el proyecto en cambio las que están en azul son no críticas tienen lo que se llama holgura ¿qué significa holgura? significa que tiene flexibilidad si se demora una cierta cantidad de semanas o meses depende de la unidad de tiempo que estemos usando no afectan el proyecto entonces como responsable del proyecto ¿dónde tengo que poner más foco? en las que están en rojo ¿por qué? porque esas son las críticas ¿y qué les pasa a esas? si esas se llegan a demorar demoran el proyecto ¿qué otras herramientas corresponden a la gestión de plazos? y una de las cosas que sucede en los proyectos uno arma un cronograma acá lo simbolizamos por tres actividades A, B y C pero alguien nos dice que la fecha límite es mucho antes que lo que estaría terminando en nuestro cronograma original entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que ajustar nuestro cronograma para que cumpla el plazo que nos pide la gerencia o que nos pide el cliente y una forma de ajustar el cronograma es lo que se llama camino acelerado o tal vez lo hayan escuchado o lo usen con el nombre de fast track ¿qué es eso? es aquello que está previsto hacer en forma secuencial ponerlo en paralelo ¿para qué? para poder reducir el tiempo del cronograma y así cumplir lo que está pidiendo el cliente esta es una forma de ajustar el cronograma la otra que se usa en combinación se usa junto al fast track es este es mi cronograma original me dicen que es imposible que termine donde está previsto esta es la fecha límite que es anterior y la otra forma es reducir la duración de las actividades que lo que se llama compresión de tareas ¿cómo se hace esto? bueno se hace agregando más personas trabajando más horas cambiando la tecnología entonces una técnica de planificación muy usada es ajustar nuestros cronogramas a las necesidades del negocio del cliente de la gerencia y las dos técnicas son aceleración o fast track y compresión o también lo llaman crashing y una herramienta muy usada en planificación de proyectos es el histograma ¿qué es el histograma? nos muestra la cantidad de unidades de un determinado recurso en función del tiempo vamos a suponer que en un proyecto de investigación clínica este sería el histograma de monitores entonces por ejemplo fíjense en agosto estaríamos necesitando 18 monitores en septiembre 36 en octubre 32 y como ven en septiembre y octubre está en rojo ¿por qué? porque desde la dirección nos han dicho que para este proyecto no hay más de 20 unidades de ese recurso o sea no hay más de 20 uno le carga esa restricción al software al Microsoft Project el Project traza una línea entonces dice acá hay un problema porque si tienen solo 20 y en septiembre y octubre hacen falta más unidades el problema que hay se llama sobre asignación de recursos ¿cómo se resuelve la sobre asignación de un recurso? nivelando es otra herramienta muy usada en planificación de proyectos bien tenemos alcance tenemos plazo con todos los ajustes que hay que hacer ahora vamos al costo ¿y qué es el costo de un proyecto? es tomar los paquetes de trabajo ver qué recursos tengo en cada paquete personas equipos proveedores pago de fees pago de 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 servicios y sumo todos estos costos de un paquete y me da los costos del paquete y cuando hago lo mismo con todos los paquetes de trabajo y recuerden lo que les decía en alcance si la herramienta EDT está bien armada la suma de todos los paquetes de trabajo es el proyecto total acá entonces si la suma de todos los paquetes es el proyecto total la suma de los costos de todos los paquetes me va a dar el costo total del proyecto o sea el presupuesto del proyecto seguimos avanzando con nuestro plan de proyecto y lo siguiente que hay que definir es la calidad el plan de calidad entonces ¿qué es el plan de calidad? son todos los requisitos que tienen que cumplir los entregables que el proyecto genera los análisis las auditorías hay que entender quiénes son los distintos clientes del proyecto cliente es aquel que espera un resultado del proyecto y entonces en cada caso tengo que saber qué espera ese cliente y qué tengo que cumplir para que ese cliente esa organización esa organización de auditoría de contralor comité de ética etcétera esté satisfecho con lo que el proyecto genera y por lo tanto el proyecto pueda desarrollarse en forma normal por supuesto que todo lo que es calidad en proyectos de investigación clínica debe basarse en las exigencias de las buenas prácticas clínicas que ustedes las conocen desde información básica protocolo y formulario de registros investigador y monitor adecuados etcétera o sea el plan de calidad de un proyecto de investigación clínica tiene su fundamento en las buenas prácticas tiene su fundamento en las buenas prácticas de la industria de la especialidad acá hay una consulta la compresión de tareas no sería un recovery un recovery es cuando un proyecto ha perdido su foco o se ha alejado de sus objetivos que tengo que hacer para que el proyecto vuelva a su cauce y es muy probable que para que el proyecto vuelva a su cauce tenga que hacer compresión de tareas pero no solo eso o sea la compresión de tareas es reducir el plazo de una tarea cambiando la forma de hacerla o agregando más recursos o más horas el recovery es mucho más pero que incluye por supuesto a la compresión plan de recursos humanos el proyecto es una actividad eminentemente llevada a cabo por personas el proyecto necesita un equipo de proyecto un equipo que tenga autoridad y poder y una de las cosas fundamentales entonces es que dentro del equipo tiene que haber jerarquías tiene que haber roles y responsabilidades una de las deficiencias que más vemos en las empresas es que muchas veces la gente está asignada al proyecto y no se le dice claramente cuál es su rol cuál es su responsabilidad y esto se ve muy muy claramente en las organizaciones matriciales en las organizaciones donde conviven las áreas funcionales que acá en la figura son verticales con los proyectos transversales cuál es la problemática hoy de las empresas que incorporan este tipo de estructuras para hacer proyectos la organización matricial da por tierra con un paradigma de administración que rigió todo el siglo XX y es que cada persona tiene que tener un solo jefe esto no sucede en la matricial las personas tienen al menos dos jefes el jefe del área a la cual reporta y el responsable del proyecto al cual está asignado entonces esto es un desafío de gestión muy especial muy particular que exige mucha coordinación entre los gerentes de proyecto y los gerentes de área esto es una característica de la matricial que las empresas están tratando de resolver con mayor o menor éxito depende del caso y un tema clave hoy y cada vez más importante son las habilidades de un responsable de proyecto y un responsable de proyecto hoy tiene que tener no solo habilidades técnicas sino también tiene que tener habilidades de manejo de cambios manejo de cambios dentro del proyecto y manejo de cambios dentro de la organización y además conocer lo que es el comportamiento humano o sea hoy un gerente de proyecto tiene que saber liderar tiene que saber motivar tiene que saber entusiasmar tiene que saber delegar tiene que saber armar un equipo tiene que saber confiar en el equipo son todas habilidades que son cada vez más necesarias porque los proyectos son cada vez más multidisciplinarios cada vez participa gente de más y de distintas especialidades antes uno podía decir que jefe es el que más sabe hoy en los proyectos y ustedes lo saben bien en los proyectos de investigación clínica el responsable del proyecto sabrá más de un tema pero no de todos los temas que involucra el proyecto por lo tanto su función no es competir en conocimiento su función es integrar su función es alinear es manejar expectativas para que el proyecto cumpla sus objetivos y en esto vimos que las comunicaciones son claves el líder de proyectos juega un rol fundamental en la comunicación hacia la empresa hacia la dirección hacia su equipo hacia otras áreas de la compañía hacia otros gerentes funcionales hacia el cliente o sea si algo es esencial a la función del responsable del proyecto es comunicar de ahí esta necesidad de habilidades blandas habilidades de manejo de relaciones interpersonales otro tema muy importante es qué cosas del proyecto conviene que la haga otro qué cosas del proyecto conviene tercerizar y esto se va a manifestar en un plan de abastecimientos bueno ustedes saben bien que la industria de investigación clínica tiene toda una variedad de formas de tercerizar desde asignar trabajos por orden de compra trabajos puntuales hasta algún tipo de asociación hasta algún tipo de alianza e incluso una integración o sea cada empresa sabrá acorde al tipo de proyecto a la incertidumbre y complejidad del proyecto qué es lo que le conviene tercerizar y bajo qué modalidad será un contrato de precio fijo será un contrato en el que se pagan solamente las horas y se paga la cantidad de horas que el profesional prestó servicios al cliente eso es lo que habrá que definir en función de la estrategia cuál de las modalidades que tenemos acá en esta diapositiva conviene aplicar en cada caso y hoy en día y un poco ya con lo que estuvimos viendo a lo largo de esta exposición de la cual ya nos quedan unos minutos y vamos próximos al cierre hoy en día hemos visto todo lo que significa gestionar proyectos cambió sustancialmente la gestión de proyectos hoy de lo que fue 20 años atrás sin duda y muchos sostienen que hoy gestionar proyectos no es otra cosa que gestionar riesgos ¿por qué? porque riesgo en proyecto es algo que sale distinto a lo que yo tenía previsto y que altera o que podría alterar los objetivos que busco y quienes estamos en proyectos sabemos que esta es la realidad cada vez más suceden cosas distintas a las previstas y esto no está ni bien ni mal o sea los riesgos no es algo negativo no los riesgos es algo propio del proyecto es normal que en el proyecto las cosas no salgan como las teníamos previsto entonces ¿cuál es la habilidad hoy que se exige en gestión de proyectos? primera una gestión proactiva que se distingue de una gestión reactiva que vive apagando incendios una gestión proactiva es anticiparse es no correr tanto atrás de los acontecimientos sino en muchos de ellos tratar de anticiparlos y prevenirlos en la medida que sea posible por eso hoy gestión de proyectos es cada vez más gestión de riesgos básicamente en qué consiste la gestión de riesgos en identificar estos eventos distintos yo tengo previsto que el proveedor entregue en tal fecha y alguien me dice mira el proveedor A podría tener una demora de 15 días eso es un evento de riesgo y así identifico todas estas cosas que pueden ocurrir o no pero que si ocurren van a influenciar sobre nuestros objetivos que sigue en la gestión de riesgos los riesgos identificados después se clasifican en una matriz probabilidad de impacto para que para que de estos riesgos sepamos cuáles tienen una alta incidencia una moderada incidencia o una baja incidencia sobre los objetivos luego se cuantifican con técnicas de análisis cuantitativo que no tiene sentido ahora mencionar y lo más importante de todo es que los riesgos que identificamos y clasificamos los podemos generar respuestas o sea planes de acción y acá hay un tema muy importante riesgo recuerden que decíamos que es algo distinto a lo que tengo previsto y que altera mis objetivos pero ese altera mis objetivos no necesariamente lo altera en forma negativa como un perjuicio también lo puede alterar en forma positiva como una oportunidad entonces tengo que generar respuestas no solo para los eventos de riesgo que podrían ser perjudiciales porque eso los tengo que evitar transferir o mitigar sino que también tengo que generar respuesta para los eventos inciertos que pueden ser oportunidades que pueden mejorar nuestros objetivos entonces si hay algo que puede mejorar los objetivos eso lo deberíamos explotar compartir o mejorar o sea no me queda mucho tiempo pero esto es en esencia hoy gestión de riesgos que es lo que ya están aplicando muchas empresas a la gestión de sus proyectos ya están incorporando estas herramientas de gestión de riesgos y un tema central en proyectos es el manejo de los cambios o sea lo que vemos que todavía en muchas especialidades en muchos proyectos los cambios se manejan mal no se documentan los cambios alguien pide un cambio y se hace el cambio y no queda registrado y esto hace que el proyecto pierda su cauce que aparezcan más horas que las previstas o más plazos ¿por qué? porque hicimos muchas más cosas que lo que había que hacer pero nadie lo registró por lo tanto ¿qué se propone? que haya un proceso un proceso de pedido formal de cambios un análisis una evaluación de ese cambio en costo plazo calidad y luego una aprobación por parte de un así llamado comité de control de cambios ese comité podrá decir no al cambio o sí si el cambio se aprueba va al plan y si está en el plan es una tarea más que hay que hacer y por lo tanto ejecutar el cambio ¿qué es lo que le hace mucho daño a los proyectos? cuando el cambio pasa de la idea a la ejecución sin este proceso intermedio nosotros estuvimos hablando del plan pero el plan no es toda la gestión de proyecto porque el proyecto hay que iniciarlo claro nosotros hablamos de este proceso el de planificación pero también al proyecto hay que ejecutarlo y esto es también gestión y si hay un plan y hay una ejecución gestión de proyectos es ver cómo funciona la ejecución o sea controlar la ejecución comparándola contra qué contra lo que está en el plan entonces ¿qué es lo que hay que controlar y qué es lo que hay que modificar? y todos los aspectos de resultados de costos y de plazos y en algún momento control ¿qué es lo que va a decir? que todo lo planificado ya está ejecutado y entonces corresponde al último de los procesos que es cerrar el proyecto estos son en esencia los cinco grandes procesos de la gestión de proyectos este webinar que ya está próximo a su fin nos focalizamos en planificación porque es la parte central ¿qué es ejecución? ejecución es hacer las tareas que pide el plan en tiempo y forma acorde a lo que pide el plan y el control bueno en cada caso hay distintas formas de ir controlando lo ejecutado versus no planificado bien permítanme simplemente presentar un minuto más el próximo curso que vamos a tener sobre estas metodologías de gestión de proyectos aplicados a investigación clínica es la novena edición ya del curso este curso se puede hacer en forma presencial pero también se puede hacer a distancia tal cual ustedes lo están haciendo ahora desde sus casas por internet pero aquel que asiste al curso de manera presencial como aquel que asiste por internet si alguna clase no vino la puede recuperar después por internet o sea bajarla del link y recuperarla después o sea ninguna clase se pierde todas las clases se pueden aprovechar a quien está dirigido este curso que ya hace cinco años venimos impartiendo a los profesionales de la industria tanto de las empresas sponsor como de las CRO de los centros de investigación o sea todos aquellos que están vinculados a proyectos de investigación clínica y que tienen que tomar decisiones y que tienen que interactuar con otros profesionales de la misma empresa o de otras empresas en el mismo país o en otros países este curso tiene 36 horas este curso da todo lo aquello necesario para después estudiar y presentarse a la certificación internacional PMP el curso empieza el martes 8 de septiembre de 18 30 a 21 30 y se extiende durante 6 semanas todos los martes y todos los jueves o sea son 12 sesiones de 3 horas cada una 36 horas y una vez más repito se puede hacer tanto en forma presencial en el aula como a distancia vía web creo que no me extendí mucho apenas 3 minutos si hay dudas si hay consultas con gusto podemos verlas les reitero todo este material lo vamos a estar enviando por mail a todos los participantes del curso yo les agradezco mucho la paciencia les agradezco mucho la participación Alejandro te mandamos un mail con el brochure del curso y ahí está el valor mañana mismo por favor este es el mail jgatze arroba cbpro punto com punto ar si nos mandas un mail te mandamos el brochure con toda la información necesaria del curso espero que les haya sido útil espero que les haya permitido tomar otra dimensión de la importancia de los proyectos hoy en día y de la importancia de los proyectos en investigación clínica espero que esta hora haya sido útil y provechosa para ustedes veo que no hay preguntas agradezco a Pablo gracias Alejandro gracias a todos tienen el mail estamos a disposición lo que gracias Melina lo que necesiten lo que consideren que nosotros podemos ser útiles con gusto vamos a colaborar bueno buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias 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 por ver el video.